¿Está bien rara, va? ¿Está bien acá? Ah, cabrón, qué pedo, güey ¿Y qué, 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 qué? ¿Viene siendo una matralleta, güey? Sí, es como... Pero avienta las... Yo le estaba disparando el derribo de la montaña, güey Y le bajaba de veintitantos, güey Eso que todavía no le había puesto nada Pero, güey... Está poderosa Güey, pero, güey, net al chile, soy invisible, güey O sea, no es broma, o sea, yo no me veo invisible, güey Antes de empezar con el gameplay, señores, déjenme les digo que este video Que están a punto de ver fue un directo El cual estoy resubiendo ya que pudimos ver La nueva arma, probarla Que la verdad, 10 de 10 Y también conseguimos un bug, entre comillas, hack De invisibilidad, la cual, la verdad, está muy mamalón Así que les dejo el link en la descripción de la plataforma Donde estoy terminando casi todas las noches Free Fire Y también otros juegos Y si no, por el momento, los dejo Disfruten del video Soy invisible, güey O sea, neta, 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 te lo juro, soy invisible, güey ¿Ya la viste que la trae? Yo le arriba de la montaña, güey, le bajaba de 20 y tantos, güey Eso que todavía no le había puesto nada Pero, güey Está poderosa Güey, pero, güey, neta, el chile, soy invisible, güey O sea, no es broma, o sea, yo me veo invisible, güey No me veo nada Lo único que veo es las armas brotando, güey A ver si ahorita matas uno con esa arma, a ver cómo te sale A ver, güey ¿Cómo disparas, dices? Ah, cabrón Es con una matralleta, ¿no? Pero es semi-automática Sí Sí Y aparece con... ¿Sabes cómo parece, güey? Cuando vas caminando parado, güey ¿Cómo? Este... Como si fueras este... La cara cortada, güey ¿Has visto la película de cara cortada? No, pero te vas caminando parado, güey Digo que vas caminando sentado, güey No, digo, vas disparando parado, güey Ah, ya, ya Otra cosa es con mira, güey Y otra cosa en tercera persona, güey Cuando vas disparando, pareces cara cortada Así sale en la película disparando, güey Güey, ¿y cómo ves con el Joker, güey? Sí Güey, qué pedido, güey Yo no traigo nada, güey Te lo juro, o sea, yo me veo invisible, güey Literal Entonces se le podrá poner... Si hubiera sabido, hubiera puesto el título de esa arma Pero volvió, verga No, yo no lo sabía tampoco, güey Ah, si puedo Ay, qué pendijo, güey Ah, me la mamé ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, es que... No, es que me puse la mochila, güey No me acordaba que se agarraban la mochila o algo Me quitaban la invisibilidad Aquí están dos, güey Ya te la quitaron Sí, ya Ah, mira cómo bajaste, tío Que baja de a madre, güey No, la bajé con la MP40, güey Ah, ok No mames, qué pedo ¿Cómo se llama, güey? M60, ¿no? Espérate, campeón Espérate, campeón No te me vayas Te voy a levantar y vas a matar a todos, perro Hoy no más Uff Uff Miren la pinche auto Voy a quítate de ahí, baboso ¿Para dónde vas, hijo mío? No, está chida el arma, güey Está chida el arma Está chida, ¿verdad que sí, güey? Sí Tiene lo suyo Se ve potente, güey Cuídate, quítate, güey Quírate un auto Quítate, chinga tu madre, cabrón Ah, que la verga No, está potente, güey Sí, te dice Como que se siente como que ¿Sabes la cual se parece, güey? A la que sale en el light drop La M24 Ajá Pero como que está más Como que se ve más livianona esta, güey, todavía Está más chida, doctor Sí, ¿no? Sí Es que la otra Esta es arma Arma cabrona Arma grande Y ahí me sigue viendo Luego me, 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 me alburea, güey Como yo te trollé hace rato, güey Ah, con el chiquito, güey Ya, 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 ya Te regalo el chiquito, güey Pues que onda Sí, sí, sí Pero ya sabes que era pro rollo, güey Ya sé, güey, te jugando Pero digo, tal vez te desquita O sea, luego ya me No quiero salir albureado, güey Hombre, güey, pues está Oye, ¿me ves contra con el Joker? Porque ya me veo O sea, ya me veo con el personaje este, güey No sé cómo te llamaste, güey Ah, no, 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 no Siento que se le van muchas balas, güey No tiene mucha... ¿Cómo es ese? Tiene mucha dispersión de balas, güey Sí, se le... Es lo que noté Pero si le atinas, güey Le bajas de a madre Eso es la diferencia Ah, no sé si es cierto, güey No sé si le bajas Si la atinas bien, sí le das, güey Por ejemplo, ese vato, mira ¡Étate, cabrón! Ay, ya cagaste el bastón, cabrón Me voy a atropellar, güey La culpa de mi suscriptor, güey ¿Qué andas haciendo allá, hijo mío? Ay, hijo mío Bendecido Ay, gente, güey Es que, güey, está viendo que son cuatro, güey Viene una camioneta ¿Para qué se mete? ¿Qué pedo, güey? No entiende el chamacón No, 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 no Es que me siento bien raro Parezco hacker, güey O sea, invisible ahorita Y luego me ponen una skin Y luego una arma nueva, güey De repente ¿Qué pedo? Ya sé, güey Es que, bueno, ahorita tú no lo vas a ver Pero lo vas a ver en el video de mañana, güey Todo lo vas a ver en el video de mañana No, pues que tú andas bien informado ¿Y o qué? Yo tampoco sabía que iba a ser una arma nueva Me dijo un suscriptor, güey Pero yo pensé que era puro rollo No, yo hasta que la encuentro Siempre es así, güey Porque no anuncia nada Y me dice en el chat Digo, ah, puede ser troleo No sale nada Y de repente la encuentro Así me pasó con la spaz En la noche Como ahí, güey, en la noche No sale el anuncio todavía Hasta el otro día Que hiciste tu directo Pero yo la encontré en la noche Y dije, a la verga Y la encontré Y había encontrado dos seguiditas Reía dos spaz No, es que Cuando son nuevas las armas Como que Ni siquiera hubo actualización, ¿verdad, güey? No Cuando son nuevas las armas Como que las ponen más Más seguido, güey Está potente, güey El chile sí me gustó, güey Está buena Estoy buscando que miniatura Cambiarla aquí, pero Aprovechando el bug Aprovechando el bug Eh, güey, pero fíjate Que busco M60, güey De 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 armas en Google De imágenes, güey Y ninguna se No se parecen mucho a esa, güey Ah, ya, a esta se parece La mayoría no se parece ¿Con quién estás jugando? Estoy jugando con Poncho Poncho, Poncho Oye, güey Que puedo ganar esta partida, eh Solo Estoy jugando con el rey de la sensualidad Eh Solo contra Squads A huevo Pues literal Porque quedan cuatro, güey Eh, señores del chat De Streamcraft Ahorita los sigo Agregando Tranquilidad, señores Estamos tratando de sacar esta partida Con la señorita Poncho La señorita Oye, Poncho ¿Y luego qué, güey? ¿Cuándo vas a venir a Juarez A comermos una carnita asada, güey? Cuando me pagues el vuelo, güey ¿Qué envergas? Pues tú eres el de la lana, güey ¿Qué lana, güey? ¿Cuál lana? Dice cuál lana todavía, güey Yo no tengo dinero, puto No mames No, él es pobre, güey Es pobre ¿Pobre, güey? ¿Qué pedo, pues? ¿Y tú ganas, qué? ¿Cincuenta mil baros al mes, o qué? No, hombre No mames, güey Tú eres el que ganas eso No mames Lo dices porque tú eres el que ganas eso No, güey Como si no supiera Cómo funciona YouTube, güey Ups Disculpe, señor rojo Soy el señor rojo No, yo creo que ganas más, güey ¿Cómo va a ganar más de cincuenta mil pesos al mes, güey? Cállate, claro Para algo dejaste tu trabajo, ¿no? Que te pagan una millonada Ah, hijo de tu puta madre Trae la arma nueva también Hace puñetas, güey Valió mierda, güey Me mató con el arma nueva, güey ¿Te mató? Sí, me chingó Es que está muy buena la arma, güey El chile está muy buena Creo que ahorita para Luego deja eso Lo bueno que tiene para mira, güey Para mira por cuatro Está muy buena, la verdad Me gustó un chingo Gracias 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 Gracias